Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre celadas y trucos en la apertura. Vamos a tratar hoy una serie de mates sorprendentes pero antes me gustaría recordaros que si queréis que tratemos en futuros vídeos alguna apertura en concreto que os interese, debéis dejar un comentario con vuestra petición justo debajo de este vídeo. Os recuerdo también que en este canal tenéis una lista de reproducción sobre vídeos de celadas, trucos, trampas en la apertura. Si no lo habéis visto podéis echar un vistazo al canal. Hoy tratamos el tema de los mates, unos mates sorprendentes con el caballo. Uno de los mates más sorprendentes y que conviene conocerse, porque es una celada muy conocida, aparece cuando tras e4, e5, caballo f3, caballo c6, las blancas tratan de plantear la apertura italiana con alfil c4. Apertura italiana quedaría planteada si las negras responden con alfil c5 o si las negras responden con caballo f6 sería la defensa de los dos caballos, que son las dos alternativas principales en esta posición. Pero existe un truco por parte de las negras que eso sí supone quebrar las leyes fundamentales de la apertura, puesto que las negras mueven dos veces la misma pieza jugando caballo d4. Hay que decir que en esta posición las mejores alternativas para las blancas son caballo por d4 o c3, pero las blancas podrían dejarse llevar por la idea de ganar un peón con la jugada caballo por e5, dado que el peón, tras el último movimiento del caballo, ha quedado indefenso. Además, en esta posición tanto el alfil como el caballo amenazan el punto f7. Recordemos, el punto f7 es el punto más débil al principio de la partida, ya que es un peón que sólo está protegido por el rey. Sin embargo, las negras cuentan en esta posición con la jugada d5, permitiendo eso sí a las blancas capturar en f7, pero creando una importante amenaza sobre el punto g2. El caballo, como decimos, está amenazado. Si el blanco retira el caballo a f3, las negras simplemente comerían en g2 atacando la torre y el caballo, que quedaría en f3. Y en esta posición, si el blanco captura con f7, después de rey e7, el caballo sigue amenazado y cuando se mueva el alfil será capturado. Aparte, el punto g2 también está amenazado, con lo cual los problemas de las blancas son enormes. En esta posición. De hecho, la jugada más normal en este caso, pero es la que permite a las negras entrar en la famosa celada que os vamos a mostrar, consiste en capturar con el caballo en f7, provocando una doble amenaza sobre la torre de h8 y sobre la dama de g5. El caballo no puede ser capturado, puesto que está protegido por el alfil de c4. Y aquí, las blancas están entrando en la preparación, en el truco de las negras, que en este momento capturan el peón de g2 con la amenaza sobre la torre de h1. En este momento hay pocas alternativas ya para las blancas. Si las blancas decidieran capturar esta torre, evidentemente los problemas de las blancas serían muy grandes. El negro podría capturar en h1, después podría capturar en e2 y finalmente tras alfil e2 podrían capturar en c2 con jaque. En este momento, la defensa que podría buscar el blanco, aunque como vamos a ver no va a servir, sería retirar la torre. ¿A dónde? A f1, es la única casilla que tiene, pero la partida concluiría muy rápido también, después de dama por e4 jaque. Si la dama se cubre, vendría la captura sobre la dama. Y si el alfil se cubre, esta es la opción más empleada, curiosamente. El blanco recibe un mate espectacular con el caballo. La jugada caballo f3, aprovechando la clavada del alfil, significa jaque mate para las blancas. Vemos que el rey está atrapado, rodeado por sus propias piezas, y la única pieza que podría en otras circunstancias capturar el caballo de f3, se encuentra clavada por la acción de la dama. Este, por lo tanto, es uno de los trucos en la apertura que conviene conocer. Repito que, en realidad, con juego correcto de las blancas, el intento de las negras sería vano, ya que, después de alfil c4, caballo d4, las negras están incumpliendo las leyes fundamentales de la apertura, mover dos veces. En la segunda jugada han movido el caballo y ahora vuelven a moverlo en la tercera. Va contra los principios de la apertura, donde se trata de sacar todas las piezas lo antes posible. Y, como decimos, os recomiendo la jugada c3 o la jugada caballo por d4. Ambas jugadas dejan a las blancas con una posición bastante sana, pero la captura en e5 permite dama g5. Una idea muy agresiva por parte de las negras que contiene, como habéis visto, un truco que hay que conocer. Otra de los posibles mates que surgen al principio de la partida, con el rey en el centro del tablero y el caballo dando mate, aparece, por ejemplo, en la defensa carocán. Traje 4 c6. Las blancas ocupan el centro con d4 y las negras juegan d5. C6 era una jugada preparatoria para luchar por el centro con el avance d5. Lo habitual es que las blancas defiendan el peón con caballo c3 o caballo d2. En cualquier caso, normalmente, el negro captura y el caballo bien desde c3 o bien desde d2, captura en e4, con lo que llegamos a esta posición. Una posición muy conocida de la defensa carocán, donde las alternativas principales por parte de las negras son alfil f5, seguramente la más empleada, caballo f6, que tiene el problema de que el blanco captura y dobla peones. Y muchas veces, con la idea de preparar caballo f6 sin que el blanco pueda doblar peones con la captura en f6, las negras juegan la jugada preparatoria a caballo d7. Repito, con la idea de caballo f6 y ante la captura en f6, retomar con el otro caballo sin deteriorar la estructura de peones, sin doblar peones en f6. Pues bien, existe un truco en esta posición, que es la jugada dama e2. Tras dama e2, si el negro jugara caballo de g a f6, las blancas, gracias a la posición de la dama en la misma columna que el rey enemigo, cuentan con el sorprendente mate, caballo de 6. El caballo da jaque al rey no puede ser casturado por la clavada del peón. Vemos que es el mismo tema que en la celada anterior. El rey está rodeado por sus propias piezas, de manera que no puede moverse. Y por tanto, la posición es de jaque mate. No es este tampoco el único jaque mate de este tipo. Vamos a ver un jaque mate también donde se emplea el mismo truco. En el famoso gambito Budapest por parte de las negras. Después de d4, caballo f6 y c4, existen muchas posibilidades para las negras, pero una de las más sorprendentes es el gambito, que comienza con la jugada e5. Si las blancas casturan el peón, que en realidad es la variante principal, el caballo podrá venir a g4, desde donde amenaza recuperar ese peón. Las blancas podrían empeñarse, por supuesto, en defender el peón de e5. Una de las maneras habituales es defendiéndolo con una jugada de desarrollo, con la jugada alfil f4. Pero las negras van a seguir atacando dicho peón, vemos con la jugada caballo f6, con idea de recuperar el peón entregado. ¿Y qué ocurrirá si las blancas hacen de nuevo una jugada de desarrollo que defiende el peón? Pues bien, en esta posición, las negras quieren venir con la dama para crear presión y poder recuperar el peón. Quieren venir con la dama hasta la casilla e7. Pero si en algún momento juegan dama e7, el alfil de f8 queda encerrado por la acción de la propia dama. De manera que, la idea general suele ser dar el jaque en b4 primero, para después jugar dama e7 sin molestar al alfil para su desarrollo. Y aquí existen dos jugadas, caballo c3 o caballo de b a d2. Nos vamos a centrar en esta, una de las más frecuentes, caballo de b a d2. Tras lo cual, como decíamos, las negras juegan dama e7, con la intención de recuperar, ahora sí, el peón de e5. En muchas posiciones de este tipo, las blancas juegan a3, pidiendo explicaciones al alfil de b4, esperando que el alfil se cambie por el caballo, tras lo cual, evidentemente, las blancas quedarán con la pareja de alfiles. Pues bien, en esta posición las negras pueden capturar en e5, haciendo caso omiso a la amenaza sobre b4. Pero, ¿qué ocurre si las blancas capturan en b4? Bueno, creo que ya tras los ejemplos anteriores, nos queda claro que tras esa jugada, las blancas recibirían mate con la jugada caballo de e3. Volvemos a contar con los mismos elementos que en los ejemplos anteriores. El peón de e2 no puede capturar en d3 por la clavada que ejerce la dama sobre dicho peón, ya que el rey blanco está detrás. Y el rey blanco se encuentra encerrado por sus propias piezas, de manera que no puede mover. Y, por lo tanto, la jugada es jaque mate. Vemos que si en esta posición, en lugar de capturar en b4, el blanco, por ejemplo, comiera en e5, el negro podría todavía retomar con su otro caballo y vuelve a ocurrir lo mismo. La amenaza en d3 continúa, por lo tanto, si las blancas capturan en b4, vuelve a producirse el mismo jaque mate que veíamos antes. Y si el blanco decide capturar ahora el alfil d5, evidentemente, si la dama come n5, el blanco ahora sí podría comer en b4 y quedar con pieza de más, pero este es el momento en el que el alfil ahora sí se cambia por el caballo de d2 y después de dama d2 las negras retoman el alfil. Por supuesto, en esta posición no han ganado pieza, pero tienen una posición bastante jugable, con igualdad de material. Pues bien, como veis, hay que tener mucho cuidado con esas clavadas que puede producir la dama y con esos jaque mate, con el rey en el centro del tablero, que se pueden producir con un caballo que sorprendentemente aprovecha esa clavada para dar jaque mate al rey enemigo.